Yo me pregunto si alguna vez sueñas conmigo, me lo pregunto porque yo sueño contigo. En algún sueño, cuando yo sueño contigo, pudiera acaso que en el sueño estés conmigo. Deberemos abrazarnos, de tener lo que soñamos, si algún día nos encontramos, y en los sueños nos amamos. Yo me pregunto si piensas que estás conmigo, lo que yo pienso cuando sueño estoy contigo. Yo me pregunto si al final de cada día, será posible que lo vivamos algún día. Deberemos abrazarnos, de tener lo que soñamos, si algún día nos encontramos, y en los sueños nos amamos. Na 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 En algún sueño cuando yo sueño contigo, pudiera acaso que en el sueño estés conmigo. Deberemos abrazarnos, detener lo que soñamos, si algún día nos encontramos, y en los sueños nos amamos. Yo me pregunto si piensas que estás conmigo, lo que yo pienso cuando sueño estoy contigo. Yo me pregunto si al final de cada día, sería posible que lo vivamos algún día. Deberemos abrazarnos, detener lo que soñamos, Si algún día nos encontramos, y en los sueños nos amamos. Y en los sueños nos amamos, y en los sueños nos amamos.